Hoy estamos inaugurando estos salones que se denominan salones de los escudos porque aquí están representados los escudos de los municipios cabeceras de departamento luego el resto de los 85 municipios también tendrá la posibilidad de tener su escudo forma parte justamente de una puesta en valor de la casa de gobierno que es la casa de todos los entrerrianos que comenzamos con el museo de casa de gobierno en el subsuelo que seguimos después con el salón de la mujer, después con el salón para la prensa entrerriana y este salón que estamos inaugurando hoy y estaremos también trabajando en lo que es la futura biblioteca de la casa de gobierno donde estaba el área informática que se ha mudado de un edificio propio y en estas oficinas que hoy estamos inaugurando funcionaba el instituto becario que también se construyó un edificio propio con todas las comodidades para que quienes, tanto como quienes trabajan como quien va a gestionar una beca pueda tener las mejores condiciones para lograr un objetivo tan noble y por otro lado también el hecho de que este salón lleve el nombre de Jorge Pedro Agusti quien fuera tres veces gobernador de la provincia de Entre Ríos sin cláusula de reelección alguien que ha sido muy importante para la democracia entrerriana que ha tenido firmes convicciones pero que también ha generado consensos ha tenido siempre puentes con todos los partidos políticos y quizás su momento donde más hizo notar justamente esa virtud fue cuando al haber sido presidente de la convención constituyente de 2008 que por unanimidad se pudo llevar adelante con amplísimo consenso una constitución moderna, ágil para la provincia de Entre Ríos Este Museo de los Escudos Jorge Pedro Agusti es un homenaje que realmente a toda la familia de Jorge nos llena de alegría y también de recuerdos porque Jorge fue en tres gestiones como dijo el gobernador y ha caminado mucho estos pasillos entonces nos trae muchos recuerdos, muchas historias y bueno, la misión de él era haber cumplido con ese mandato que Dios le puso de lograr instalarse en la provincia de Entre Ríos después de recibirse de abogado, venir a Entre Ríos nunca pensó, empezó como intendente, gobernador y decidió con otros cargos pero yo creo que este homenaje hace a la memoria de él por su trayectoria en toda la provincia y también a nivel nacional cuando fue senador nacional y como dice el gobernador lograr muchas cosas para Entre Ríos que por allí es largo para mencionar porque no son importantes es decir, cada cosa es importante al sector que le corresponde no es que cada cosa sea más importante que otra y siempre se trabajó en forma de unidad es decir, que eso es lo que a él siempre le preocupaba de que cuando Gustavo asumió su gestión él estaba pensando todo el tiempo lo hinchaba por teléfono y que tú le decías no lo sabes, tiene muchos problemas pero es un temita que yo quiero es decir, él siempre a pesar de no estar, estaba porque nació y le para la política y murió por la política no te lo hicieron porque... no te lo hicieron mira... no te lo hicieron Gracias.